Ella quiere dejarlo, pero no se decide Me gusta lo malo y el cuerpo se lo pide Siempre que está muerta le doy Revive cuando se siente mala Y es que, conmigo quiere conectarse Siempre le escuché, ya no quasearse Buscando una excusa pa' dejarse De todo lo malo que le han hecho a vengarse Siempre le doy